Y bueno, el Ministerio de Energías y Minas usó mi imagen para hacer una promoción sobre la gasolina, algo así, ¿ya? Entonces, la verdad que me veo afectada, me veo afectada como creadora de contenido y creo que muchos de... El mundito de TikTok es tan delirante que una señora que se convirtió en meme por accidente quiso denunciar al gobierno de Perú por utilizar su plantilla para anunciar que el precio de los combustibles estaba bajando. Siendo que la chabona se convirtió en una plantilla gratuita de CapCut que pertenece a TikTok para utilizarla en cualquier tipo de videos dentro de la plataforma. Y para peor, la señora sabía que le habían colocado la pantalla verde para usarla como un chiste. Y en uno de sus tantos videos llegó a reaccionar a eso. Por más estúpido que suene, todo esto es verdad. Esta señora está pidiendo una compensación para quienes sigan utilizando su imagen en los videos. Y en conjunto con la abogada que contrató, están planeando una demanda contra el gobierno peruano por haber utilizado a su persona sin su consentimiento y sin recibir paga alguna. El Ministerio de Energías y Minas del Perú usó mi imagen para uso comercial, para publicidad. Información sobre los precios de la gasolina, ¿ok? Marjorie, o soy Marjorie, es una TikToker que a día de hoy ya no está en la plataforma porque al parecer le bajaron la cuenta, pero antes de grabar esto contaba con más de 9 millones de seguidores. Esta chica solía hacer sketches con música de fondo y colocándonos un contexto escrito en el video, mientras que ella simplemente movía el rostro o interactuaba con las canciones. No hay nada más que decir respecto a su contenido, es como cualquier TikToker genérica. 8 millones, y has podido construir tus seguidores a base de esfuerzo, de contenido que te cuesta a ti hacer. Pero su momento de fama llegaría tras publicar un video con la canción Bad Bitch de fondo, donde se hizo un meme inolvidable de la plataforma y hasta una plantilla de TikTok con su imagen como protagonista. Actualmente el video original está eliminado, pero llegó a tener más de 22 millones de visitas. A causa de que esta señora se popularizó en masa en tan poco tiempo, como suele suceder con la mayoría de cosas que se hacen tendencia, la gente no dudó en utilizarla en sus videos, sea para promocionar sus productos o simplemente para usarla como un meme. Y a pesar de que esta clase de contenido basado en utilizar plantillas del mismo TikTok para agregar un poco de humor y sentido a los videos ya lleve un buen tiempo en la plataforma, no iba a faltar la gente que se ofendiera porque otros están utilizando su imagen sin su consentimiento. Sin su consentimiento, entre comillas. Porque las mismas políticas de TikTok permiten a la comunidad hacer esta clase de videos. Ya que al publicar un video en la plataforma, estás completamente consciente de que los derechos de tu publicación le van a pertenecer al mismo TikTok. Resulta que Marjorie demandó al Ministerio de Minas y Energías del Perú por utilizar su imagen sin una compensación de por medio. Lo cual supondría miles de problemas para el gobierno peruano. Porque la chabona fue con abogada y toda demandar al Ministerio por supuesto uso ilegal de imagen personal y lucrarse de ella. Pero obviamente ellos no fueron los únicos en utilizar la imagen de Marjorie en sus videos. Ya que antes de este conflicto innecesario, habían cientos de TikToks con el rostro de estamina. Y ella no tomó ni una sola acción legal contra estas publicaciones. Al contrario, se reía de ellas y seguía explotando su meme. Todo lo contrario a lo que hizo con el Ministerio de Perú. Siendo que ellos solo querían anunciar que la gasolina había bajado de precio. Por otra parte, Marjorie ya sabía de la existencia de la plantilla con su rostro. Y al no haber hecho nada al respecto para eliminarla, le dio el libre acceso a las personas de utilizar su imagen en los videos. Además, ella misma reaccionaba a su meme y no se mostraba molesta. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una Barbie. La chica contrató a un abogado para poner fin a todo este asunto. Ya que, según las propias palabras de Marjorie, el Ministerio no se habría contactado con ella por ningún método para aclarar y arreglar esta situación. En el programa de Lady Guillén se comprometieron. O sea, imagínense la situación. Estábamos en pleno programa. El Ministerio de Energía de Asimena se contactó con el productor y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esta situación y necesito que Lady Guillén diga que esto va a tener solución. Que, por favor, digan eso antes de que termine el programa. Lady lo dijo. Y yo dije, ok, chévere. Van a dar una respuesta. Pasaron los días. Estamos 19 de febrero. La primera carta notarial que enviamos, ninguna respuesta. Hemos enviado nuevamente una carta notarial y nuevamente ninguna respuesta. Me hace pensar que el Ministerio no está tomando seriamente esta situación. Y la chabona totalmente indignada recurrió a los métodos legales demandando al Ministerio de Minas y Energías por la utilización ilegal de su imagen para supuesto uso comercial. Donde el gobierno finalmente la atendería y llegarían a un acuerdo que, entre muchas comillas, beneficiaría a ambos bandos. Hubo mucha gente que apoyó y defendió las acciones de Marjorie. Ya que encontraban que el uso ilegal de la imagen personal de alguien podía llegar a ser un delito. Y que el hecho de que la chica haya colocado límites en el asunto está bien. Pero por otro lado, tenemos a quienes comenzaron a detestar a la chabona. Diciendo que antes de este conflicto había cientos y miles de TikToks con su imagen. Y que ella no había hecho nada con respecto a ellos. Pero que tras la publicación del gobierno, esta tipa reaccionó súper enfadada a que estuvieran utilizando su plantilla de forma ilegal. Muchas personas creen que es fácil ser influencer y no gente, no es fácil porque una se tiene que sentar, cranear las ideas. Lo más probable es que ni quienes hayan creado el video tuvieran ni la más mínima idea de quién es ella. Y solo la hayan visto como un simple meme para atraer a la comunidad y decirles que el combustible disminuyó su precio. Igualmente, muchos criticaron el hecho de que Marjorie haya utilizado una canción con derechos de autor en su video. Pero para suerte de ella, no puede tener complicación alguna en ese sentido. Debido a que TikTok adquirió los derechos de autor de la canción para que otras personas puedan utilizarla a la hora de crear contenido en su plataforma. Lo peor es que con este jueguito, supuestamente Marjorie consiguió que el ministerio tuviera que pagar 40.000 soles y que despidieran a los trabajadores de marketing. Pero en la misma jugada perdió sus redes sociales, incluyendo su perfil de TikTok donde tenía más de 9 millones de seguidores. A pesar de la opinión tan dividida de la gente en este caso, tenemos que admitir que la TikToker tomó medidas innecesarias respecto a este conflicto. Ya que como expliqué al inicio del video, ella ya no es propietaria del contenido que publica, sino que el dueño de cada uno de sus videos, incluyendo al de lo quiero y lo tengo, es TikTok. Y la tipa debió haber leído las políticas de la plataforma desde el día en que se creó la cuenta, ya que se aclara muy bien cada punto respecto a los derechos de autor del creador de contenido. Y por eso hay que leer la letra chica. ¡Gracias!